Hoy tratamos de cumplir un proceso también de reclamo de la ciudadanía tan fuerte del nordeste y cumpliendo una vez más nuestros compromisos y como saben, desde que no es ahora nomás, desde siempre hemos fortalecido todo el sistema de salud, implementando nuevos vínculos, fortaleciendo el sistema de traslado con ambulancia a cero kilómetros, fortaleciendo equipamiento, amueblamiento, también la parte de infraestructura. Hemos hecho bastante en lo que es el nordeste también y hoy Edelira, en este gobierno, si estamos hablando de Edelira, Edelira este gobierno le ha sacado realmente a 60 del aislamiento, un proyecto que estuvo muchos años parado, para nosotros es muy importante venir hoy, más allá de los procesos electorales, contarles que aparte de la ambulancia a cero kilómetros que la traemos a Edelira, estamos trayendo más de 100 mil metros de caño, con eso estaríamos solucionando totalmente el sistema de agua potable para la gente y para la población, que hablamos acá con Pedrito, 15, 20 años de promesa, de sufrimiento, imagínense que a las 1 de la tarde sin agua, a las 2 del mediodía, algunos solamente con balde lo trasladaban, entonces es diferente, nosotros queremos darle a la gente mejores condiciones de vida y mejor calidad de vida, nos basamos en nuestro camino, en nuestro andar político, seguramente muchos dirán, estos están en proceso electoral y no es así, estamos realmente muy contentos de estar hoy acá y de poder brindar esta noticia a la ciudadanía de Edelira y de Yatuitagini, qué decir, Cristian, imagínense, él es un médico, intendente, ha asumido el cargo de la intendencia en un distrito también, con una gran población de gente pobre, humilde, para nosotros es demasiado importante lo que está sucediendo hoy acá, por eso yo le decía al intendente, con gran responsabilidad, un gobierno nacional que le apoye a un distrito como Edelira, sacar el aislamiento total a una de las compañías más poderosas en la parte de lo que es producción agrícola, lo que es la 59, 60, el día 64, la 42, hoy tener un acceso a todo tiempo, hoy brindarle el sistema de cañería para su agua potable, hoy brindarle nuevos rubros al sistema de salud, hoy brindarle una ambulancia a cero kilómetros, yo creo que él, cuando yo asumí, le había dicho a ellos que yo iba a ser secretario del intendente, y ahí estamos, yo cuyo ahí, te viste más y cuyo ahí, ya están pasando la raya, pero está bien, así que contentos estamos acá, así que para nosotros es un día histórico, agradecerle a Marito, agradecerle a Nicanor que está llegando en breve acá, la entidad binacional Yacyretá, que hizo que esto sea posible, tanto las ambulancias, tanto la concreción de lo que es culminar los procesos de conducto, que es para que pueda llegar el agua potable a cada casa de la gente de Edelira, para nosotros eso es demasiado importante, así que estamos felices por estar acá, estamos muy preocupados por el tiempo hoy, la lluvia, pero contentos, acá está el intendente de Yatuitaí, a mi derecha, el intendente de Edelira, a mi izquierda, que es Pedro Villagra, Cristian Rodríguez, ellos también le van a comentar mejor la situación de su ciudad, de su distrito, y lo que está aconteciendo, verá, en el sistema de salud, muchos van a decir, sí, es su responsabilidad, pero la responsabilidad debe tener la responsabilidad social cada área política, y en eso estamos, ¿verdad? O sea, que gestiones importantes son los que llegan a concretarse con estas cosas que favorecen a la comunidad. Nosotros si nos gestionamos, si nosotros nos abocamos solamente en dar discursos vacíos, que no puedan tener un contenido real, con una acción real en la parte social, en el interés social de la gente, entonces vos estás teniendo una clase política elitista, ¿verdad? Entonces, eso nos diferencia mucho a nosotros los otros, porque nos preguntan, ¿qué se diferencian ustedes de los otros? Yo creo que nos diferenciamos que nosotros pensamos en darle condición a la gente blanco, darle mejores condiciones, imagínense que para ellos no tener la oportunidad de respuesta, vuelvo a decirles que traemos el CEME también, que va a actuar también de coordinador con estas ambulancias a nivel departamental, entonces para nosotros es un día de fiesta y estamos felices por estar acá. Gracias. 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 Gracias.